La creciente preocupación de los floridanos por la contaminación por algas que sufren las playas de su turístico estado se ha transformado en un movimiento para reclamar a los políticos que descrucen los brazos y que busquen soluciones cuanto antes. Miles de personas respondieron a la llamada hecha por el grupo Manos a lo largo del agua y se unieron de las manos hasta formar una cadena humana en las orillas de las playas tanto de la costa este como la del oeste. Rebeca Lee una de las organizadoras dijo a una agencia de noticias que no tiene pensado por ahora convocar nuevas protestas en la playa pero han empezado a analizar otras posibles acciones en parques y en las sedes de los municipios de cada estado. Con las manos agarradas durante 15 minutos y los rostros tapados con mascarillas los manifestantes expresaron ese domingo su frustración ante una crisis ecológica que está atentando contra la vida marina del estado. En especial en la costa del Golfo de México oeste después de varias semanas de ver en los diarios y televisores las imágenes de miles de peces y delfines y otros animales marinos muertos en la arena o de aguas teñidas de un color verde azulado dignas de una instalación artística. Hoy la imagen que destaca en todos los medios es la del cordón de Bañizas unidos contra la contaminación. ¡Suscríbete al canal!